Quiero saludar, antes de entrar a Optica, a Cadiz Visión, estamos ya con Paola Silvera, gerente de ventas de Cadiz Visión. Quiero saludar al colegio, a tu colegio, por favor. Belén de Osma y Parro, gracias. Belén de Osma y Parro. ¿Dónde está el colegio? En Andahuaylas, Andahuaylas Prima, que ya estamos ya de este año, 25 años, ¿no? 25 años, bodas de plata, todo Andahuaylas, un abrazo grande. Y sobre todo a todas las exalumnas de acá, de mi comadre. Del colegio Belén de Osma y Parro, del año 96. Por supuesto. Promoción 1996, gracias. Me imagino que cuando vaya mínimo un cuy, ¿no? Por supuesto, te espero no solo uno, muchos. Qué rico, cuy dorado, sacado. Yo siempre presento a Optica, a Cadiz Visión, porque siempre les he dicho que los lentes que tienen, no los tiene nadie. Cada sábado, estoy perfecto ahí, señor director, gracias. Estamos en vivo, todo puede suceder. Cada sábado le presento unas colecciones diferentes. No es por nada, pero los que me pongo dicen Andrés. Y van, ¿no? A la tienda y dicen, los que se probó Andrés. ¿Por qué? Porque tienen un look muy especial. Te hacen interesante, te hacen... o no. Diferente. ¿Sí o no? Marcan la diferencia. Diferencia. Te quedan muy bien, te estilizan el rostro. ¿Qué tal? Combinación de colores. Ahora, no solo me estilizas, sino soy perfecto. Entonces... Por supuesto. Entonces, imagínate que da... Resalta, es que resalta más. Ahora, lo que tienen que tener los hombres... Hombres, ya saben, hay para mujeres, han visto todos los diseños que cada sábado presento para mujeres. Y los hombres tienen un diseño. Los hombres siempre he dicho, los lentes tienen que ser grandes. ¿Para qué? Para que te adelgacen el rostro. Si tú tienes el rostro delgado o lo tienes gordito, realmente te va... estos agatados te van a quedar lindos. Mira, divinos. ¿Hoy juegan esto con el bus o no? Perfecto. ¿O no? Quedan perfectos. Entonces, ¿qué? Resalta. ¿Qué edad? Quedan. Perfecto. Ahora... Los azules. Mira. Caballero, elegante o sport. Porque te quedan los dos. Sport o elegante. Miren la gran diferencia de estos. Miren cómo abren. Sí, son totalmente flexibles. Lo bueno es que también son hipoalergénicos. No te producen alergia, ¿no? Entonces, son bastante cómodos, son súper livianos. Las patas en metales azules, ¿ah? Miren. Exacto. Miren, son elegantes. Para el terno azul. Quedan. Pero es que mira la belleza. Son muy bonitos. Lindo. El tamaño queda perfecto. Porque es grande. Al ser grande, también abarca más campo de visión, ¿no? Por supuesto. Sí. Solo lo tiene óptica Cadiz, porque realmente no lo hay. En las otras ópticas, cuando yo he ido, ustedes saben que no voy, porque yo iba y quería comprarme unos lentes de look. Me dejo entender. Obvio, no veo nada. Ya después, lógicamente, Cadiz Visión llega inmediatamente. Ustedes pueden ir a las direcciones que están ahí abajo. En José Pardo, de Cela, 289 Lince. Ahí es donde. Sí. Y en Avenida Gran Chimú, Zárate, 738 San Juan del Urigancho. Y los teléfonos para que puedan sacar citas que aparezcan en pantalla. ¿Qué otros? Ahora, miren, por ejemplo, miren esta delicaté. Miren, ¿ah? Por ejemplo, estos son unos ejecutivos para vestirlos bien Tommy Halfieger. Exacto. ¿Me entiendes? ¿Ok? Tiene esa combinación de colores. Tienen esa combinación. El azul, blanco y rojo, ¿no? Miren esa combinación, qué belleza de colores. Que lo puede entender usted cuando quiera. Es bastante juvenil. Lo puedes usar tanto con terno como algo sport o sport elegante también. Y esos son... Ya tipo doctor, médico, elegante. ¿Qué tal? Erika, ¿prueba o no? Metal con acetato. Es una combinación. Es grueso la parte de arriba y la parte de abajo. Es delgado porque lo hace súper elegante. Y en los laterales. Y al aire, ¿ah? Y agatado. ¿Qué tal? ¿Queda este o no? Sí. No, ¿tú qué opinas? Todos te quedan muy bien. Todos te quedan perfectos. ¿Cómo me va a decir mi productor? Róbalo. Yo no estoy robando. Solamente si me quedan bien, me quedo con ellos. Lógicamente. Porque los tienes que lucir. Porque puedo pagarlos. Simplemente por último me lo regala mi compadre, Corina. Mi oficiador. Es mi oficiador. Pero lo que pasa es que quedan bellos. Quedan súper bonitos. Claro. Bastante elegantes. Ahora, esto es en cuanto lentes. Porque la vez pasada, Nicola Porchela se compró un polo. Nicola Porchela le quedó precioso. Y lo vi en televisión. Y me compré el polo y no me quedó igual. O sea, también sucede. Miren otra. Miren otra. Miren otra. Miren. Lindo, ¿no? Súper fino. Finos. Ese es en color gris. Tiene un matizado diferente, ¿no? Claro. Tiene un matizado y la varía con una delicadeza en color dorado que lo hace bonito, elegante también. A ti que te gusta el dorado. Sí. Es muy bonito. Ahora, por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes. Bueno, yo tengo, no sé, yo nunca he repetido un terno en mi vida ni una corbata en el programa, ¿no? Porque no repito. No se debe de repetir por el trabajo que tengo, por lo que me gusta, me encanta variar. Para eso trabajo ocho años de mi vida. Mira, entonces trato de no, nunca he cambiado un terno, una corbata. Pero en lentes, por ejemplo, tienes que tener todos los colores. Porque si usas un marroncito, te buscas un marron, pero solo en Cadiz. No es porque lo diga, cómprenlo en Cadiz Visión, no. Sino es que en otras, en otras ópticas no encuentras toda la gama que tiene Cadiz. Es por eso que los traje y les agradecí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por venir. Solamente algo pequeñito para el Día del Padre. Saben que ya está llegando fecha para festejar a nuestros papitos. Bueno, síganos en nuestras páginas para que podamos, bueno, ahí se les va a hacer un pequeño sorteo, un presente para aquellos papás. Ah, excelente. ¿Y cómo entran al sorteo? Bueno, tienen que entrar a la página, ahí en la página le indican todos los pasos a seguir y ahí, bueno, entran al sorteo. El sorteo ya se les va a indicar la fecha del sorteo. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por favor, guárdenme estos tres lentes, no se vayan a volver a la caja acá y yo. Muchísimas gracias, Paola, de mi vida. Un beso grande, bendiciones. ¡Jean Pierre!